Buenas tardes, soy Antonia Crea García, como ya todos conocen. Ante todo quiero darle las gracias a todas aquellas personas que se han solidarizado con mi caso. A muchas de ellas han sido llamadas y han sido intimidadas. Tengo información de eso. Por otra parte, ya hace 22 días que llevo cerrada dentro de mi casa en espera de una respuesta justa y sincera para mi caso y para mis dos hijas, donde decidí mandarlas a la escuela porque están bastante deterioradas, se me han atrasado, no hay una respuesta segura. Me he mantenido bajo vigilancia. No ha cesado la vigilancia a los alrededores de mi casa. A ver mis movimientos, no sé. También porque los tengo ustedes, Lázaro Yuribay Roca y Heredile Frometa, personas de la organización de Libera, que son las que me han apoyado desde el principio para impedir el desalojo que quieren hacerme. ¿Cómo has visto la inserción de tu hija más pequeña en la escuela? ¿Has tenido algún problema con eso? Bueno, la niña no se sintió muy bien. El primer día tuvo un encuentro con una amiguita. Y bueno, ha venido tristona, no ha venido como siempre. De hecho, la solidaridad, no solidaridad. La directora de esa escuela no ha tenido humanismo en este caso porque no dejó que viniera ningún maestro a podérmela poner al día a pesar de yo estar buscando las libretas del amiguito y la niña estar al día con las clases, pero no con la explicación. ¿Cómo ves tu futuro inmediato? No veo una solución. Una solución no la veo. Yo hice lo que me sugirió el Oficial de la Seguridad del Estado el día 19 de febrero. Yo fui citada nuevamente por el jefe de la unidad y por el Oficial de la Seguridad donde él me manda a que vaya a Fiscalía General, a que hiciera un escrito en Facebook que explicara que subiera mi carta de libertad, que expusiera todas mis pruebas de mi inocencia, cosa que ya he hecho en otras ocasiones, pero bueno, volví a hacerlo y fui a Fiscalía General donde no he obtenido respuesta alguna.